Música 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 Yerusalemi Yerusalemi Mkwagotuwa mwana Mkwagilongo Mkwagilongo Mkwagotuwa mwana Mkwagilongo Mkwagotuwa mwana Mkwagotuwa mwana Mkwagotuwa mwana Mamos, chua mami, mambi, 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 mambi Epe mue, ui, epe mue, ya mi loco Dios se vea, me dice, epe mue Pañele, pañelo, tranquilo, lola, guanae, a lola, guanae, a lola, guanae Pañelo, tranquilo, lola, guanae, a lola, guanae, a lola, guanae, a lola, guanae Pañelo, lola, guanae, a lola, guanae, a lola, guanae, a lola, guanae, 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 Don Minine Muanae Muanae, su bachito Don Minine Muanae Muanae, su bachito Don Aquile Muanae Nunca que le muana el, cuana el, cuana el ska. Nunca que el vía ya hombre. Nunca que le muana el, cuana el ska. En un día, cuana el ska. Nunca que el vía ya hombre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!